Patrocinadores, les agradecemos por su presencia en esta conferencia de prensa con el profesor José Néstor Peckerman, previo al partido amistoso entre las elecciones de Colombia y Túnez. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa, de acuerdo al orden de periodistas que previamente se inscribieron. Vamos a iniciar con César Abadía del Canal Caracol y se prepara, por favor, Diego Rueda de Caracol Radio. Hola, profesor, buenas tardes. Usted ha convocado a Adrián Ramos y nosotros sabemos que él puede desempeñarse en dos posiciones, la de centro delantero y también jugando por un costado. ¿Usted lo quiere, en qué posición lo quiere utilizar usted en caso de que vaya a ser así? Y la segunda rápida es, todo el mundo espera el regreso de Falcao, todo el mundo tiene la esperanza. En caso de que esto no llegue a suceder, ¿cuál sería el plan B? ¿Se cambiaría el equipo en algo, se vería otro equipo en la cancha, en el Mundial? Gracias, profe. Sí, respecto a Adrián Ramos, es un jugador que ya estuvo convocado con nosotros en el ciclo de eliminatorias. Después estuvo un tiempo sin llegar, pero yo estuve con él en Alemania hace dos años, que estuve con él, donde hablamos de la selección, hablamos de sus posibilidades y que siempre iba a ser un jugador que pertenecía al grupo, que supiera cómo trabajábamos nosotros, que lo teníamos en cuenta y que la selección también es de momentos de los futbolistas, momentos que tienen en sus ligas, momentos que tienen en sus clubes, momentos que a veces tienen traspasos de una liga a otro, de un país a otro. Entonces, el jugador, los rendimientos no siempre son iguales. Por eso teníamos esa comunicación y bueno, este último tiempo hemos visto su rendimiento y ahora se ha dado la oportunidad para que estuviera nuevamente acá en el campo con nosotros. Y por la pregunta que me hace, es como muy pronto para tomar una definición sobre posiciones, él apenas está llegando nuevamente, se va a integrar, vamos a trabajar y bueno, esperemos que pueda aportar las cosas que sabemos que él puede hacerlo y también armonizar con el resto del equipo, pero eso lo veremos más adelante. Respecto a Falcao, también es muy pronto para hacer especulaciones sobre cualquier plan A o plan B, no me parece justo un jugador de tamaño e importancia. Nosotros esperaremos todo el plan médico donde nos irán diciendo cuándo se puede tener algún indicio de tiempo. No hablamos de tiempo, eso está en manos de profesionales que hizo la operación y que en su momento, ya lo ha dicho el doctor, cuando él puede dar alguna certeza, porque hay una cuestión natural en la recuperación, que hay que darle su tiempo. Recién ahí nosotros tendremos algunos datos más específicos, pero hoy me parece injusto empezar a hablar del plan A o plan B. Pregunta Diego Rueda de Caracol Radio y se prepara Jaime Dinas de jaimedinas.com. Profesor Beckerman, con el Salud Especial, estamos en vivo para WinSports y Caracol Radio en 6 AM con el doctor Dario Arizmendi. Le quiero hacer dos preguntas, primero deseándole que este sea un gran año, profesor Beckerman, y que Colombia cumpla un gran campeonato del Mundial Brasil 2014. Lo primero, se especuló mucho con este partido, profesor Beckerman, que se hacía, que no se hacía, que había muchos rivales, que de pronto el cuerpo técnico preferiría tener más el grupo reunido. Y le quisiera preguntar sobre eso, porque al menos en los medios se generó tantas dudas sobre este partido. Y la segunda es, tienen ustedes trabajando a Camilo Zúñiga, como a la recuperación del profesor Beckerman. Muchas gracias. Nosotros sabíamos siempre que había fecha FIFA el 5 de marzo, y que era la última posibilidad de reunión del grupo. Nunca se nos pasó por la cabeza de no jugar. Simplemente que tomamos los tiempos que creemos importantes para ir observando las situaciones. O sea, uno, tres meses antes, no puede predecir que se va a lesionar Falcao, que se va a lesionar Zúñiga, que vamos a tener inconvenientes. O sea, tenemos que empezar a vislumbrar el momento de los futbolistas, en qué periodo están, qué situaciones tenemos, dónde puede ser la sede de un partido. Tenemos muchos jugadores en Europa, jugadores en Estados Unidos, perdón, en Brasil, en Argentina, en México. Hay que tomarse los tiempos para determinar una sede, y también el estado de los futbolistas como para poder concretar ese partido. Simplemente fue así. Y respecto a Camilo, nosotros ahora sabemos que está en rehabilitación. El club le dio la autorización para poder participar, sabiendo nosotros en qué situación está. Por la parte anímica de reunirse con el grupo es muy positivo. Realmente es una lesión que en su momento se había informado que era de poco tiempo y lamentablemente ya llevamos bastante y él todavía está en este proceso. También vamos a estar a la espera de cómo continúa de acá para adelante. Si ustedes me dicen unas conclusiones, cuando nosotros terminamos las eliminatorias tan felices de haber clasificado y de poder estar nuevamente en un mundial, no imaginábamos que a esta altura íbamos a tener tantos inconvenientes que no nos dejan tranquilos. Realmente no nos ponen bien estas situaciones y tenemos que estar pendientes de sus recuperaciones y que no sucedan más cosas, porque esos inconvenientes sin duda que no te dejan tranquilo mirando lo que viene. Pregunta Jaime Dina, si se prepara Iñaki Berrueta de Red Más Noticias. Técnico, hola, buena tarde, ¿qué tal? Ponderando la labor que realiza usted, sus colaboradores y el cuerpo médico de Selección Colombia, con los periplos, haciendo un seguimiento a los jugadores que milita en el exterior, nos consta por nuestra presencia en México, en Argentina y ahora en Europa, usted ya tiene diseñado con su grupo técnico, incluidos los médicos, el plan cronográfico de trabajo después de la segunda semana de mayo cuando quedan libres los jugadores seleccionables en las ligas europeas y suramericanas? Y te hago un segundo interrogante, José Néstor. ¿No es descartable la convocatoria de jugadores seleccionables que hoy tú no llamaste escaso, por ejemplo, a Quibaldo Mosquera, a Carlos Valdés, a Carlos Darwin Quintero? Te auguro un gran 2014, mil gracias. Muy amable. Esperamos que sea así. Nosotros vamos a comentarle a los futbolistas cuál es el plan para ir preparándose, porque tienen que hacer también ellos toda una planificación respecto a su finalización de temporada, sus posibles vacaciones, sus tiempos, su familia, su integración. O sea que le vamos a entregar un plan. Es una fecha. También la posibilidad de que el partido está también en estudio y siempre haciendo la salvedad, ¿no? Que esta es la última fecha FIFA y que esos partidos que los países hacen en las últimas semanas siempre tienen un tinte de preparación diferente a lo que es una fecha FIFA. porque según el lugar donde se está, según también la cantidad de jugadores que ya están en una lista final. Por eso lo vamos a confirmar todavía un tiempito o más para que los jugadores vayan asimilando también ese plan que le vamos a presentar. Pregunta Iñaki Birruete y se prepara Quique Iglesias de la cadena COPE. Profesor Peckerman, yo quería preguntarle sobre el estado de ánimo. ¿Cómo han encontrado a los jugadores para este partido de esta fecha FIFA? En Colombia la historia nos dice que cuando hay mucho ánimo muy arriba luego viene la decepción. Parece que en este proceso vamos al contrario, vamos de abajo hacia arriba y que se está tomando todo con mucha distancia y eso nos da esperanzas de que esta vez pueda ser al revés. ¿Cómo ve el ánimo de los jugadores en esta fecha? Bueno, el ánimo es muy bueno porque son muchachos que se sienten muy bien en esta selección después de haber pasado momentos difíciles y saber que tenemos el cupo al mundial, que todo el esfuerzo realizado dio un primer resultado. Es algo que da tranquilidad y también el afecto que se tiene en el reunirse después de poco más de tres meses. Para ellos es una alegría volverse a encontrar y también con la esperanza de prepararse y empezar a pensar en el futuro con la participación en el mundial. Son muchas cosas que nos da la oportunidad este partido. Está el tema del deportivo, el estar otra vez en cancha, el poder observarlos como se sienten ahora y también poder hacer un programa de trabajo que todo el mundo pueda sentirse participante de ese programa de trabajo porque todos sabemos que no es lo mismo cuando uno ya está participando del mundial si conoce mucho cómo va a ser su calendario, sus vacaciones. Me parece que están muy positivos para esa preparación y esa es la importancia de este partido, de que podamos sacar provecho y que podamos darle utilidad en todo sentido. Pregunta Quique Iglesias y se prepara Jesús Santa Cruz de Red Sonora. Hola, míster aquí arriba, Quique Iglesias de la Cadena Copa y bienvenido a su casa. Aquí en esta casa en la que está usted juega un delantero... Tengo dos preguntas, las digo rápido. Un delantero se llama John Córdoba que está gustando mucho a la afición, al club, incluso se especula con que pueda quedarse un año más por aquí. Me pregunto si tiene alguna posibilidad de al menos luchar por ir al mundial John Córdoba y la segunda pregunta con todo el respeto a la federación colombiana le tengo que preguntar por cómo valora la temporada que está realizando Tata Martino aquí en el banquillo del Barcelona. Gracias. Bueno, lo que puedo decir de John Córdoba que nos alegra su presente porque es un jugador joven que inclusive participó ya en alguna convocatoria de lo que es la selección con jugadores que en ese momento estaban en el fútbol local y que presumíamos con posibilidades de proyección. Así que, él tras su paso a México bueno y venir a Europa y a un club de esta importancia para nosotros es un muy buen antecedente para valorarlo como valoramos también muchos jugadores colombianos que algunos tuvieron la oportunidad otros no tanto. Es muy difícil, es bueno para Colombia en este momento tener tantos futbolistas con condiciones interesantes para poder participar de una selección. así que le deseo que sigan en este éxito, en esta actuación que siga creciendo dándole satisfacciones a su club y en lo personal seguir preparándose porque nunca se sabe realmente nunca se sabe qué es lo que pueda suceder. y también me preguntaba respecto a Martín ah, al Tata no, por supuesto que sabemos lo que el paso que ha dado de Tata es un un gran entrenador soy soy un admirador de su carrera de su trayectoria es un es un realmente un buen ejemplo como entrenador y que haya tenido esta actuación o esta oportunidad para nosotros es muy importante los entrenadores porque es un equipo de de la historia y de la de la actualidad del Barcelona es un es una satisfacción y pienso yo que ante la dificultad está realizando un gran trabajo y está a la altura de de lo que el momento necesitaba le deseo lo mejor y ojalá pueda completar lo que el éxito que todos esperan pregunta Jesús Santa Cruz y se prepara Alex Oyer de Associated Press con los buenos días profesor Pekerman acá en la parte baja usted ha mirado cerca de 50 60 jugadores en sus ciclos con la selección a las diferentes convocatorias en estas eliminatorias en fin con la respuesta que le acaba de entregar el compañero no se pierde la posibilidad aún de jugadores como Valdés como Aquivaldo Mosquera en fin Quintero Darwin de pertenecer a la selección todavía para ir al campeonato mundial yo no he hablado nunca de listas ni de descartes ni de confirmaciones el equipo por supuesto tiene una base de futbolistas que ha recorrido este camino pero todos sabemos que la selección está la posibilidad en algún momento de sumar algún futbolista o sea creo que los jugadores que están en la selección lo saben y no hay ninguna duda al respecto de que uno siempre busca la mejor alternativa para el equipo y si bien eso hay un grupo consolidado que se repite siempre a través de las convocatorias hubo algún jugador nuevo o algún jugador que vino o después no vino pienso que la selección debe ser así a diferencia de lo que es un club que ya hasta que no termine una temporada no se mueve la plantilla la selección está siempre observando trabajando mirando la actualidad de los que están y de los que no están así que esa es la idea pregunta Alex Oyer y se prepara por favor Luis Alejandro Díaz de Nuevo Estadio se escucha quería preguntarle por Carlos Baca una palabra de su temporada y luego de los que no están por Falcao usted ha dicho que muy pronto aparece un plan A o plan B pero sí me interesaría saber si la provincia de Falcao mañana y más adelante comporta no solo un cambio de nombre sino un cambio de nombre respecto a Carlos Baca valoramos mucho sus actuaciones después de hacer muy buenas actuaciones en la liga de Bélgica pasó a la liga española que es una liga de una competencia mucho más elevada más difícil ha tenido una buena adaptación ha participado casi permanentemente con el equipo y sabemos que está siendo un jugador importante para el Sevilla dentro de la selección entre tantos buenos atacantes que contamos está él y por supuesto que el equipo en la medida que los jugadores pueden hacer su aporte lo hemos ido utilizando él ha participado en el último partido en Paraguay ha tenido algunas apariciones desde desde el banco también y y de acá al mundial todos tendrán que estar preparados de la mejor manera para tener una posibilidad con falca sin falca en una posición en otra posición lo que nosotros necesitamos es un equipo las individualidades aportarán sus condiciones siempre respaldando la necesidad del equipo Colombia fue un equipo ofensivo que tuvo muchas variantes en cuanto algunos nombres pero no de idea de juego la idea no va a cambiar porque porque las cualidades de nuestro equipo son de de ser un equipo ofensivo de elaboración de encontrar los espacios y de buscar el gol lo que no quita que también es un equipo que el equilibrio siempre es lo que nos dio buenos resultados o sea ocuparse también de de ser equilibrado para competir de la mejor manera y esperamos mejorar siempre hay tiempo para mejorar y ante las dificultades buscar soluciones lo que hablamos de si hubiera cambio porque hay jugadores que no están en disposición administrar los recursos de otros futbolistas también que tenemos y que puedan que puedan dar soluciones pregunta Luis Alejandro Díaz de Nuevo Estadio y se prepara Arianna Santugini de Ruta Latina profesor quisiera hacer dos preguntas la primera sobre Valanta saber cuál es cómo ha sido la llegada de él al grupo cómo lo recibe el grupo qué qué sensaciones tiene él y tiene el cuerpo técnico y saber si ha habido algún contacto con Pautazo o con Martino ya que es un jugador que está en la órbita del Barcelona hace un buen tiempo y la segunda es saber si el cuerpo técnico también ha estado mirando lo que está haciendo Brian Angulo Jason Murillo Bernardo Espinosa que son jugadores que se suman a Córdoba del español jugadores que están siendo titulares en sus equipos acá en España están teniendo un buen rendimiento saber si el cuerpo técnico también los tiene digamos por la llamada de Valanta son también centrales son defensas Murillo y Espinosa y Brian Angulo saber si el cuerpo técnico los tiene también en cuenta Sí yo entiendo a veces la necesidad de preguntar por futbolistas pero que le puedo dar la tranquilidad que nosotros seguimos a todos los futbolistas los conocemos e inclusive hemos conversado con algunos o sea algunos que nunca se imaginaron que podían estar en la selección nosotros lo hemos llamado para decir que son siendo observados que los estamos viendo que 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 la selección tiene tiene que trabajar de esa manera o sea no hay otra y y conocemos los futbolistas colombianos sus posiciones sus equipos el momento que están pasando así que preferiría no hablar de los que no están sí de los que están de Valanta puedo decir que es un jugador joven con proyección que estamos observando y que y que y que tiene algunas condiciones que que podría aportarle al equipo estamos en en ese periodo de observación y sobre todo por su edad y su proyección en cuanto a a con los muchachos de de Martín y Pautazo hay tanto respeto entre nosotros profesional y y también tanto respeto en cuanto a lo que es la profesión de entrenador que estos temas no se hablan jamás se preguntan ni se habla porque son de cada uno sabe lo que tiene que hacer si si alguna vez un jugador está en los planes este lo sabe personalmente pero jamás se 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 evita otro tipo de comentarios o preguntas o recomendaciones entre comillas o sea que cuando hay respeto no no se habla de jugadores de un equipo o de otro así que sin duda que esto no se habló ni se va a hablar jamás o sea cada uno hará lo que tiene que hacer de acuerdo a su profesionalismo y a su a la decisión que deba tomar pregunta Arianna Sontellini y se prepara Seiko de Gucci de Japón hola aquí arriba dos preguntitas la primera Colombia se encuentra en el número 5 de la clasificación FIFA y Túnez en el 45 a pesar de esa diferencia de lugares que dificultades o problemas prevé que mañana pueda encontrarse Colombia y la segunda es que Mauriño hace unos días declaró que le gustaría tener a Falcao en su equipo si usted cree que la próxima temporada podríamos ver al delantero de Mónaco vestido de Chelsea Sí la diferencia de números es importante pero pero no es determinante en el fútbol todos sabemos que que cada partido las selecciones buscan su mejor rendimiento y si alguno es un equipo que tiene un menor ranking siempre está la oportunidad de dar la sorpresa de mostrarse que tiene buenos futbolistas y que compite con una selección importante como una vidriera para poder ser observado o sea que esa diferencia a veces no es una situación determinante por supuesto que sabemos que quizás no es el mejor momento de un equipo que no no pudo entrar al Mundial aunque no le faltó mucho o sea tuvo un desempate en última instancia con Camerún donde donde bueno el torneo de África también es muy complicado porque finalmente después de una primera ronda donde se clasifican los equipos terminan después definiendo quedan cinco partidos o sea diez equipos donde se elimina uno contra uno lo cual es una dificultad grande ustedes imagínense por ejemplo en Europa definiendo España con Alemania Italia Francia Portugal Holanda definiendo en un solo partido bueno esto es lo que ha pasado en África le ha pasado a Túnez no entró le ha pasado a Marruecos no entró le ha pasado a Egipto y son equipos quizás las diferencias son muy mínimas entre esos equipos africanos si en América también pasara eso y nos tuviéramos que jugar en el último partido un desempate por ahí algunos equipos cambiarían o sea que un poco esto para decir que hoy el fútbol no se puede a veces hablar tanto de fortaleza o debilidades por un número de ranking si es una tendencia pero tampoco es algo así tan tan importante si es importante para nosotros que sea un equipo africano un equipo que en este momento quizás no tenga tanta fortaleza digamos física como son otros equipos africanos dada la condición de ser un juego donde donde hay muchos lesionados donde a veces hay inconvenientes en los amistosos nos pareció que también era un elemento atenuante de de evitar a lo mejor esos partidos tan ríspidos de últimos partidos o sea ya siempre uno debe tener alguna precaución respecto a Falcao bueno no 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 me deja sorpresa de que de que sea un jugador ambicionado por los por los mejores clubes del mundo ya ya lo fue previo a su paso al Mónaco y y seguramente lo va haciendo ahora ¿no? yo creo que siempre los planes de de los grandes equipos de Europa va a estar y y veremos veremos un poco cuál va a ser su futuro a los colegas me reitero bueno ahí estamos en la rueda de prensa de Néstor José Pekerman desde Barcelona están los colegas de medios internacionales haciéndoles preguntas que buenas se ve bien interesante la sala ahí está Diego ahí está la gente de WinSports también ahí va a preguntar la niña de Japón que si ha comido arroz chino en los últimos días sí señor y vamos a tener también en los próximos minutos también la señal desde la rueda de prensa de Charles Puyol que es ahí en Barcelona ahí mismo va a anunciar su retiro del fútbol el Barcelona campeón del mundo ¿no? con España en 2010 y dejaremos la rueda de prensa de Pekerman hasta que finalice Diego Rueda va a entregar la señal escucha a la japonesa sube a la japonesita onda y canada no está bien en su equipo estas cosas para los japoneses tendrán dificultad hacia el mundial sí, cómo no bueno, primero mi respeto a la selección de Japón es un equipo que ya tiene mucha experiencia en mundiales que ha hecho un buen mundial en Sudáfrica mantiene esa base tiene un gran entrenador europeo y muy competitivo va a ser un equipo muy difícil para nosotros y sí lo que dice sobre onda sobre Cagagua son las dificultades de estos últimos meses donde por eso nosotros hicimos todo este razonamiento para llegar a esta fecha FIFA o sea con las situaciones que comenté de Colombia de Zúñiga de Falcao posiblemente agreguemos la de Jackson Martínez también que está con dificultades realmente me imagino también Japón su preocupación como la tenemos nosotros pero pero bueno Japón también tiene tiene un equipo que va a tratar de ponerlos en la mejor manera los jugadores como nosotros vamos a hacer todo lo posible de recuperar aquellos que en este tiempo todavía tienen dificultades vamos con los últimos tres interrogantes con Jogo de Portugal y es bien y cerramos con Guinness de Porto señor Peckerman acá buenas tardes hablando de dos jugadores que están acá le preguntaba si tiene confianza que Jackson puede reemplazar Falcao porque ha traído Quintero que no está jugando en Porto si espero que Jackson esté bien y y es es un jugador que que siempre ha estado dentro de la selección y el que esperamos siempre que que pueda que pueda aportar lo que lo que él hace en su equipo en Porto y que en la selección también lo pueda hacer el caso de Juanfer es un jugador joven también con proyección que también siempre pensamos que la selección debe apuntar hacia el presente y hacia el futuro entonces es un jugador que que más allá a veces de tener más continuidad o menos continuidad sea tarde o temprano la selección va a aportar y tiene que crecer no todos los que están siempre en la nómina están ya para entrar todos al campo y y y jugar solamente se juega con once entonces uno va viendo relevo va viendo proyección va viendo posiciones va viendo situaciones que que pueden en algún momento ser ser importantes o sea nosotros no hacemos esa evaluación que que uno hace el que está jugando entonces siempre tiene que ir o el que no juega entonces no va nunca o sea hay que buscar también un equilibrio entre competencia que es necesaria pero también uno dentro del plantel va dando oportunidades algunos futbolistas que tienen cualidades y que pueden crecer dentro del equipo esa es un poco la realidad hoy de Juanfer aunque usted tiene razón que no está participando pero pero uno tampoco sabe a veces lo que sucede en cada institución entonces tomar a veces mensajes por por lo que pasa puede ser un error porque uno no vive lo que está pasando en una institución entonces necesita resolverla cuando está con uno entonces a veces uno convoca al futbolista y ahí puede averiguar bien qué está pasando en tu equipo por qué no juega estás entrenando bien sí entrenando bien lo sabemos porque no viene sin entrenar pero te faltan minutos el plan de juego a lo mejor no está adecuado a tus posibilidades puede haber en el futuro un cambio y bueno esas son las cosas que también los jugadores necesitan para poder resolverlas mejorar y evaluarla de acuerdo siempre a los tiempos a los tiempos que que tienen cada jugador y Spien estamos en vivo para SportsCenter y Spien le quería preguntar por Teo Gutiérrez que este fin de semana volvió a marcar con River siendo decisivo cuál cree que es la aportación que puede hacer al equipo de cara a mañana y también de cara al Mundial mucha confianza en Teo Teo ha respondido siempre en la selección muy bien él está en un club que ha tenido dificultades es un club es un club grande con muchas presiones tuvo momentos buenos algunos no tantos pero pero no pero ha trabajado mucho o sea ustedes lo van a ver es un jugador que trabaja mucho en el campo que físicamente está bien que tiene continuidad o sea tiene continuidad o sea que está en buenas condiciones y sobre todo el aporte que ha hecho a la selección siempre ha sido importante entonces lo valoramos y esperamos que en lo que queda todavía pueda superarse y y seguir siendo importante para la selección Wynn Sports Profesor Peckerman le quisiera reiterar una pregunta quizá de Jaime en parte ¿cómo van a manejar ustedes el tema de los jugadores no lesionados sino que de pronto no tienen mucha participación con los equipos un día dialogando con Río Valdano nos decía que en la opinión todas muy diferentes a él le gusta más que el jugador llegue con más partidos al mundial que a veces eso de llegar sin ritmo perjudica más a los que preparan de pronto un mundial sin muchos partidos ¿cómo la manejará usted? dice una de redes sociales profesor Peckerman que siempre le preguntan a uno si Colombia tiene alguna posibilidad de jugar un partido amistoso antes del inicio del mundial en nuestro país siempre está la posibilidad de jugar y de hacer también algo en Colombia no se descarta y respecto a la continuidad de los jugadores es perfectamente válida la opinión de Jorge Valdano la continuidad ayuda mucho a que el futbolista llegue en condiciones pero tampoco esto puede ser determinante para todos los futbolistas puede ser es algo válido pero también siempre en el fútbol se han dado excepciones y si recordamos hacemos historia en mundiales hay casos simplemente que que no se puede generalizar o sea si usted tiene todo un grupo que llega sin continuidad es muy malo si tiene muchos jugadores es malo si en el grupo tiene uno o dos jugadores que usted considera valiosos y que en los últimos 30 días posterior a la finalización de los campeonatos pueda hacer un trabajo acorde a la necesidad hay jugadores que han recuperado así rápidamente a mí me viene la memoria campeón del mundo 86 Brown en Argentina estaba sin equipo Tarantini Argentina mundial 78 estaba sin equipo o sea me viene rápidamente y me viene también algún italiano que ahora no lo recuerdo también selección de Italia o que llegó a las últimas instancias a los últimos días con dudas y después fue un jugador importante durante el mundial por eso hablo de de todavía no tomar determinaciones y hacer las consideraciones de acuerdo a la cantidad de futbolistas pero que siempre puede haber alguna excepción también lo ha pasado en mundiales este tipo de situaciones con algunos futbolistas no quiero decir que va a suceder con Colombia simplemente que hago un análisis de cosas que han pasado y que a veces digamos no se recuerdan pero nosotros tenemos que estar por eso le pedimos siempre paciencia y y un poco de criterio cuando cuando se se tiran nombres o se dicen cosas los futbolistas son seres humanos y y todos tienen gran expectativa con con el mundial entonces no descartamos futbolistas ni tampoco ilusionamos futbolistas cuando no 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 tenemos detalles ciertos de que puedan incorporarse cuando lo subo nosotros avisamos a los futbolistas nos comunicamos pero hay que ser prudente en esto porque se juega a veces con muchos sentimientos de muchas personas dando a veces informaciones o detalles no este no va a jugar está lesionado no se va a recuperar o este si va a ir porque si falta este va a ir este otro y esas son especulaciones pero nosotros tenemos que siempre ser prudentes y las evaluaciones de acá a la finalización de los torneos todavía son demasiado anticipadas para tomar decisiones vamos a cerrar con el candidato y así era por favor hola señor enhorabuena por el trabajo que estás haciendo habías hablado de Japón quisiera saber su idea sobre Costa de Marfil y Graciel muy amable bueno es similar es similar con características diferentes ahí en lo futbolístico en las cualidades de los futbolistas pero estamos hablando de Costa de Marfil que sería su tercer mundial consecutivo que participa después de su aparición en el 2006 con un grupo de futbolistas que tuvieron en su momento un nivel impresionante que están ahora ya un poco en su última etapa Droguá Socorá Tauré Romarich por nombrar algunos Calú excelentes futbolistas que estuvieron cerca porque en ambos mundiales era un equipo con aspiraciones para pasar el grupo no han sido muy afortunados a veces con los grupos que le han tocado pero eso no demerita las cualidades que tienen ahora están renovados con algunos jugadores como Gervinho interesantes como Teoté o sea jugadores es un equipo muy duro muy competitivo y también de mucha dificultad sin duda que lo va a hacer y el caso de Grecia también un equipo ya habituado a jugar mundiales en su momento ganador de una Eurocopa tiene una filosofía de trabajo dentro del campo muy dura donde hay jugadores de mucha experiencia que saben manejar situaciones ellos saben que a lo mejor no van de favoritos pero le hacen la vida imposible a los favoritos a los equipos a los equipos de más historia o de más nombre y con un gran entrenador como Fernando Santos de mucha experiencia muy conocedor del fútbol griego un triunfador que prácticamente ha tenido una racha donde solo ha perdido un partido de 40 41 42 partidos solo ha perdido uno o sea que es un equipo que le hacen muy pocos goles así que como verán es un grupo que tiene sus complicaciones y donde donde nosotros también tenemos nuestras posibilidades pero pero sabemos que vamos a tener que luchar mucho y prepararnos muy bien profesor muchísimas gracias para que haya un último interrogante muchas gracias profesor con la venida de Mauricio José Luis Alarcón de Troyes Por IRCN profe se enfrentó ya a selecciones europeas Bélgica Holanda mañana Túnez ¿qué haría faltando por ahí en el tintero un enfrentamiento con una selección asiática que se parezca a Japón y si ha encontrado usted dificultades en esa planificación de encontrar rivales para el seleccionado previo al Brasil 2014 y muchas gracias profe no no nosotros siempre estuvimos en la búsqueda de lo que era más adecuado y y en sí a veces el que sea del mismo continente hoy en el fútbol tampoco es una garantía de similitud porque estamos hablando de equipo asiático Australia que es Oceanía pero puede tener una característica son ingleses o sea italianos y uno dice es Oceanía Japón que no es Europa donde juegan sus jugadores un entrenador italiano con jugadores en Alemania en Italia en Inglaterra o sea el fútbol se ha globalizado hoy tenemos que hablar de equipos que que tienen cualidades muy parecidas y rendimientos de futbolistas pero quizás eso quedaba un poco son cosas que van quedando en el tiempo cuando los sudamericanos decían uy los europeos como corren tenemos que tácticamente tienen otra forma de jugar y hoy vemos equipos europeos que juegan como Sudamérica como España entonces es imposible solamente determinar por un continente o sea creo que buscamos lo adecuado para los momentos como ya lo he dicho de unas situaciones físicas lugar lugar de realización de los partidos viajes o sea esa logística si tiene mucha repercusión más que el rival en sí o sea cuidar un poco los futbolistas la situación y hacer una planificación en base a eso no tanto en la competencia con el rival profesor muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias